Gracias, Argelis. Buenas noches. El juez impuso no 12 meses, sino 3 meses de prisión preventiva y el envío al CCR de Rafael Mujeres en Santiago. Sin embargo, en otra información roban camión en Mucca. En la comunidad de la isleta en el municipio de Mucca, desconocidos sustrajeron un camión propiedad de Ronnie Hernández. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora damos paso a nuestro compañero Gilberto Mateo a San Juan. Buenas noches.